Voy a compartir mi pantalla. Recuerden, nuestro punto de partida es nuestra página web. Para esto bastará utilizar Google para encontrar el enlace a la página. Podemos digitar UAC. Llegamos a nuestro portal institucional e ingresamos al enlace que dice Habla Virtual en la parte superior dentro de los enlaces de acceso rápido. Ingresamos a la plataforma virtual. Para esto será necesario ingresar con nuestras credenciales de acceso. Bastará con colocar simplemente el usuario y la contraseña que también se utiliza en el ERP. Damos clic en el botón Acceder. Yo ya tengo mi curso habilitado. Ingresaré al curso. Aquí ya tengo algunos recursos. Recuerden que para las opciones de edición en el curso tenemos un botón en la parte superior que dice Activar edición. Le damos un clic y automáticamente se nos activará la edición. Ya tenemos inclusive algunas actividades creadas. Es lo que se trabajó anteriormente. Para este caso vamos a utilizar la segunda unidad. Como bien saben vamos a ver nuevamente el recurso etiqueta. Para esto nos vamos a la sección que corresponde a la segunda unidad. Si ustedes ven otro nombre aquí puede ser sección 1 o sección 2. Bastará con que le den un clic en el lapicito. Se habilita las opciones para editar y podemos cambiar el nombre que corresponde al contenido. En este caso en el ejemplo segunda unidad. Vamos a agregar el recurso etiqueta. Para esto le damos clic en añadir una actividad o un recurso. Nos desplazamos hasta la parte inferior y encontraremos ahí el recurso etiqueta. Le damos clic en agregar. Encontramos aquí el espacio para poner el texto a esta etiqueta. Pondremos un nombre. Por ejemplo vamos a poner tema 5. Recuerden que aquí se le puede poner formato a este texto. Se le puede poner negrita, cursiva, subrayado, se puede utilizar centrado, entre otras opciones que habitualmente encontramos en un procesador de texto. En este caso yo voy a utilizar un formato de encabezado preestablecido. Voy a utilizar el encabezado número 3. Automáticamente ya se le pone un formato. Sin mayores cambios me desplazo hasta la parte inferior. Guardar cambios y regresar al curso. Ya tengo creado mi recurso etiqueta. Vamos con el recurso archivo. El recurso archivo pues es tan sencillo que la herramienta nos permite hacer simplemente arrastrar y soltar. Para esto voy a utilizar un archivo que ya tengo creado. Recomendamos utilizar archivos en formato PDF. Sin embargo la mayoría de nosotros manejamos aún los archivos en Word. Vamos a abrir un archivo en Word y vamos a aprender cómo convertirlo en formato PDF. Abrimos el archivo. Menú archivo. Guardar como. En la misma carpeta. Vamos a utilizar la misma carpeta. Y le vamos a poner el mismo nombre para no perderlo de vista. Y donde dice tipo documento de Word seleccionamos del desplegable PDF. Le damos clic en guardar. Y se nos abre el documento en el visor de PDF predeterminado. Ya tenemos convertido el documento en PDF. No lo necesitamos. Lo cerramos. También el documento de Word lo cerramos. Y ya tenemos aquí el documento en PDF. Le damos un clic y sin soltar lo llevemos hasta el contenido del curso. Le damos un clic. Sin soltar lo llevamos al contenido. En este caso está en la segunda unidad. Suelto. Y la herramienta se encarga de hacer el trabajo de publicar este archivo. Y para visualizarlo simplemente le damos un clic y verificamos que el contenido sea el correcto. Aquí está nuestro contenido. Está visible. Y recuerden está aquí listo para que el estudiante lo pueda visualizar. Si el estudiante desea lo puede descargar y almacenarlo en otro medio. O si desea lo puede imprimir. La ventaja de utilizar este recurso es que ya no tenemos que estar entregando copias físicas a los estudiantes. Simplemente dejamos que ellos libremente utilicen la herramienta. En este caso el aula virtual. Y puedan acceder a este contenido. Vamos a ver nuevamente un ejemplo más. Voy a agarrar otro archivo. Le hago clic. Y sin soltar lo llevo al contenido del curso. Veamos. Este contenido de aquí no es el título. Corresponde al material pero el título está mal asignado. De igual forma como hicimos en el título de la sección. Bastará con que le demos un clic en el lapicito. Se habilita la edición. Y acá le podemos cambiar el nombre del contenido publicado. Otro detalle importante. Probablemente estemos subiendo material. Y no sea el orden en el cual corresponde que deben estar estos recursos. Acá en la parte izquierda de cada recurso tenemos una flechita. Nos dice mover el recurso. Bastará con que le demos un clic. Y sin soltar lo ubicamos donde corresponde. Automáticamente la plataforma reconoce la nueva ubicación. Y almacena esa información. Suponiendo que no corresponde a la segunda unidad formativa. Sino quizás a la primera. Pues también se puede hacer el movimiento de la información entre secciones. Lo dejaremos en su ubicación. Ahora vamos a ver el recurso página. El recurso página lo vamos a utilizar para poder incrustar videos de la red de YouTube. Para esto abriré una nueva pestaña. Me dirijo a la página de YouTube. Encontraré información. Por ejemplo. Sistemas distribuidos. Ahora tengo un recurso muy interesante. Es un video ilustrativo sobre lo que deseo explicar. Entraré al recurso. Aquí tenemos nuestro video. Lo único que necesito para que este video esté en mi curso. Es esta dirección que se encuentra en la parte superior. Bastará con que le dé un clic. Se selecciona. Y copiaré esta dirección de internet. Regreso a la asignatura. Y añadiremos el recurso página. Para esto utilizo el mismo botón. Añadir una actividad a un recurso. Me desplazo hasta la parte inferior. A la sección de recursos. Y utilizaré el recurso página. Lo selecciono. Y le doy clic en agregar. Vamos a poner el nombre a este recurso. Y ahora donde coloco el enlace que acabo de obtener de YouTube. En la sección de contenido. Vamos a poner un nombre. Lo selecciono. Y acá en la sección de edición. Voy a insertar un hipervínculo. Como ya tengo la URL. Le doy un anticlic. O clic derecho. Y le pongo pegar. Y aquí ya tenemos nuestro enlace al video. Le damos insertar. Sin mayores cambios. En la parte inferior. Guardar cambios. Y regresar al curso. Y aquí tenemos el enlace al video. Para visualizar el resultado final. Ingresamos a este recurso. Y aquí tenemos el video. La ventaja de utilizar este mecanismo. Para ver los videos. Es que ya no tenemos la publicidad. Que normalmente nos ofrece YouTube. Simplemente el video. Para regresar al contenido del curso. Utilizamos la barra de navegación. Y regresamos al curso. O podemos ir directamente también al contenido de la unidad. Hemos visto los dos recursos más importantes. Recurso etiqueta. Recurso archivo. También hemos visto el recurso página. Vamos a ver dos actividades también. Que les va a ser de mucha utilidad. La actividad foro. Y luego la actividad tarea. Para esto. Voy a ayudarme de una etiqueta. Y voy a separar el contenido. Tengo aquí. Por ejemplo. Vean las etiquetas. Nos permite diferenciar contenido teórico. De las actividades. Vamos con el actividad foro. Utilizamos el mismo botón. De añadir una actividad. Y seleccionamos el que dice foro. Agregar. Vamos a ponerle el título. A esta misma actividad. En la descripción. Siempre es importante poder colocar. Algo que haga referencia. A lo que nosotros deseamos. Que haga el estudiante. Dicho esto. Tenemos ya la descripción. El tipo de foro. Es muy importante. Configurarlo. Y dejarlo en. Debate sencillo. Esto va a dar. Una vista más simple. De esta actividad. Algunos puntos importantes aquí. La disponibilidad. Desde cuándo. Y hasta cuándo. Va a estar disponible este foro. Normalmente. Cuando habilitamos una actividad. Esta debería estar visible. Desde ese momento. Por tanto. La voy a dejar. Deshabilitada esta opción. En la fecha límite. Si pondré. Una fecha límite. Para que el estudiante. Pueda realizar. Alguna intervención. En esta actividad. Vamos a programar. Un horario. Que se puede acomodar. Al ingreso de nuestros estudiantes. Otra función importante. A considerar aquí. Son las calificaciones. Dejar en claro. Que todas las actividades. En el aula virtual. Se pueden calificar. Me indica aquí. El tipo de consolidación. No hay calificaciones. Le voy a considerar. Calificación máxima. ¿Por qué máxima? Porque el estudiante. En un foro. Puede tener varias intervenciones. Todas esas intervenciones. Pueden ser calificadas. Y si en una de ellas. El estudiante. Obtiene una nota. Muy buena. Pues la plataforma. Considerará. Esa nota. Máxima. Como nota de la actividad. La escala es puntuación. Y la calificación. Para aprobar. Tendría a ser 14. Sin mayores cambios. Que realizar. En este punto. Nuevamente. Hasta la parte inferior. Guardar cambios. Y regresar al curso. Voy a pedir. A mi colega Franklin. Que nos apoye. Con un comentario. En el foro. Mientras tanto. Vamos a ver otro foro. Que se encuentra. Dentro del curso. Este foro. Se encuentra. En la parte superior. Dentro de la sección. Generalidades. Y es el foro de avisos. En este foro de avisos. El docente. Puede hacer. O publicar. Mensajes. Y esos mensajes. Se van a enviar. Directamente. A los correos electrónicos. De los estudiantes. Asimismo. Este mensaje. Que se publica. En este foro de avisos. Envía una notificación. En el aula virtual. Aquí en la parte superior. Donde tiene una campanita. Les envío una alerta. Visible. El que se puede visualizar. Desde el perfil del estudiante. En el estudiante. La interacción que tiene. En este foro. Es simplemente de. Ver los mensajes. Que el docente. Genera. Para esto. Vamos a añadir un tema. Y dejaremos un mensaje. Y ya tenemos. El mensaje. Que se va a enviar. A nuestros estudiantes. Bastará con darle clic. En el botón. Enviar al foro. Y aquí tenemos. El mensaje de confirmación. El mensaje ha sido añadido. Con éxito. Y tenemos 30 minutos. Para editar. Regresamos al contenido. Del curso. Segunda unidad formativa. Vamos a entrar al foro. Y veamos. Gracias Franklin. Aquí tenemos. El mensaje de. Respuesta. Es una vista. Que podríamos tener. Cuando los estudiantes. Empiecen a. Acceder al foro. El estudiante. Lo único que tendrá que hacer. Es ingresar al foro. Encontrará el botón. Responder. De dar a clic. Y podrá publicar. Su mensaje. Aquí en calificación máxima. Yo puedo hacer las calificaciones. Y ponerle. Una nota. Y aquí está ya. La calificación se ha almacenado. Regresemos al. Contenido del curso. Y vamos a crear la última actividad. Que es la actividad. Tarea. De igual forma. Añadir una actividad o recurso. Seleccionamos la actividad. Tarea. Y agregar. La tarea. También vamos a incluir un nombre. En la descripción. Debemos incluir. La descripción. De la tarea. Que debe realizar. El estudiante. Debemos ser lo más específicos posible. Para que el estudiante no tenga. Opción a reclamo. En la sección de archivos adicionales. Si fuese necesario. Podemos incluir una plantilla. En caso sea necesario. En la parte inferior. Tenemos. La disponibilidad. Permitir entregas. Nos habilita desde el día de hoy. Y la fecha máxima. De entrega. Lo programa. Hasta una semana posterior. Estas fechas son. Configurables. La fecha límite. Es lo que se considera. Como tolerancia. ¿Y qué quiere decir esto? Que el estudiante. Podría realizar. Una entrega. Posterior a esta fecha límite. De entrega. Esta fecha de aquí. No sale publicada. Y vamos a ver más adelante. Cómo es que se visualiza esto. Asimismo. También es posible. Configurar un recordatorio. De tal forma. Que la plataforma. Pueda notificar. Al día siguiente. Que me notifique. Que tengo esta actividad. Pendiente de calificar. Los tipos de entrega. Normalmente son archivos enviados. Estamos solicitando al estudiante. Que nos envíe. Un archivo. Puede ser uno. El tamaño de entrega. Lo dejamos de manera predeterminada. En la sección de calificación. Verificaremos. La forma de calificación. Es. El tipo de calificación. Es bajo una puntuación. La puntuación máxima. Es 20 puntos. El método de calificación. Es calificación simple. Directa. Aunque también tenemos disponibles. Guía de evaluación. Y rúbrica. La información. Para poder configurar. Este tipo de calificaciones. Se encuentra disponible. En el curso de aprendizaje. Docentes. Vamos a dejar en calificación. Simple y directa. Que nos permite a nosotros. Poder ingresar una nota. A la tarea del estudiante. La calificación para aprobar. 14 puntos. Y sin mayores cambios. En esta actividad. Nos desplazamos al final. Guardar cambios. Y regresar al curso. Ya tenemos. Nuestras dos. Dos actividades. Nuevamente voy a pedirle a Franklin. Por favor. Si pudiese hacer una entrega. En la tarea. Para que podamos visualizar. Cómo es que se ven. Las tareas. Y cómo el docente. Puede calificar. Mientras Franklin. Nos hace una entrega. De una tarea. Vamos a ver. El tema de las videoconferencias. Para la videoconferencia. Es necesario tener. Crear un evento. En el calendario. ¿Cómo vamos al calendario? Pues nos dirigimos. A nuestro correo electrónico. Institucional. En la parte superior derecha. En el iconito. Acá de aplicaciones de Google. Le vamos a dar un clic. Y seleccionaremos. Calendario. Este es el calendario. Que nosotros tenemos. De nuestras cuentas. Observemos. Que ya tengo programado. La capacitación. Para el día de hoy. Voy a programar. Una nueva capacitación. Para esto. Puede utilizar. Acá el bloque. De la siguiente hora. Por ejemplo. Voy a poner un evento aquí. Empieza a las 12. Termina a la 1. Podemos programar. Un horario menor. De repente 30 minutos. De tal forma que podemos generar. En el estudiante. Que solo va a tomar este tiempo. Pero necesito hacer configuraciones. De la videoconferencia. Para esto. Me dirijo aquí. A la sección. Más opciones. En detalles del evento. Una ubicación. No tenemos una ubicación. La podemos dejar en blanco. En este punto. De agregar videoconferencia. Vamos a darle un clic. Y seleccionaré. Hangouts Meet. Automáticamente. Ya me genera un enlace. Y un código de acceso. Para esta sala. Aquí debemos identificar. Dos opciones muy importantes. La primera de ellas. Es que con este enlace. Queremos la participación. De los estudiantes. Y tenemos una opción adicional. Que es. Agregar la transmisión en vivo. Esta transmisión en vivo. Es por ejemplo. La que ustedes tienen en pantalla. Simplemente. Ustedes visualizan. La charla. En este caso. La capacitación. Pero no hay interacción. Con el docente. Pueden compartir. De acuerdo a su necesidad. El enlace que vean. Por conveniente. Como quiero tener. Actividad. Participación. Con los estudiantes. Utilizaré. El enlace anterior. Que dice. Ide de la reunión. Y esto lo vamos a. Configurar. Cuando guardemos. El evento. Y adicionalmente. Podemos agregar. Invitados. En la lista de invitados. Podemos incluir. Al delegado de clase. De tal forma. Que él pueda recibir. Una notificación. Y tenga. Conocimiento. De que se está realizando. Este evento. Guardamos el evento. Quiero que se envíen. Notificaciones. Y aquí tenemos. El evento ya disponible. Le puedo dar un clic. Y obtendré. Un breve resumen. Es en este punto. Donde voy a obtener. Los dos enlaces. Que se vieron anteriormente. El primero de ellos. Me va a permitir. Poder interactuar. Con los participantes. Y el segundo. Es que solo puedan ver. Mi transmisión. Vamos a utilizar. El primer enlace. Porque deseo participar. Con los estudiantes. Ya obtuve aquí. El enlace. De la capacitación. De la sala. De videoconferencia. Puedo cerrar. Y regreso a mi curso. En el curso. ¿Qué recurso debo utilizar? El recurso URL. Para esto. Nuevamente. Añadir una actividad. Un recurso. Recurso URL. Agregar. Le pongo un nombre. A este recurso. Y en el siguiente espacio. Donde dice URL. Es ahí donde voy a pegar el enlace. Bastará que le haga un clic derecho. Pegar. Y ya tengo. La dirección. Sin mayores cambios. Me desplazo hasta la parte inferior. Guardar cambios. Ya tengo el enlace. En la videoconferencia. Lo puedo ubicar. En la sección de. Contenido del curso. Y le daré clic. Para que pueda. Ver el resultado. Al darle clic. Automáticamente. Me muestra. La ventana. Donde ya puedo. Unirme. A esta sala. De videoconferencia. Actualmente. Me dice. Que ya tengo. Ya participantes. Es más. La llamada. Está siendo grabada. Y se está transmitiendo. En vivo. Como yo ya tengo. Esta. Esta videoconferencia. Ya abierta. Voy a mostrarles. Directamente. La pantalla. Pero antes. Quiero revisar. La actividad. Tarea. ¿Cuántos participantes. Tengo en este curso. Tengo dos participantes. En el caso de ustedes. Puede que vean. Mayor cantidad. Pues va a depender. De la cantidad. De estudiantes. Matriculados. En su asignatura. También tenemos. Un resumen. De cuántos han enviado. Hay una tarea. Que se ha enviado. Y una tarea. Pendiente. De calificar. La fecha de entrega. Está configurada. Para el primero de abril. A las seis de la tarde. Esta fecha. Se puede configurar. Al momento de crear la tarea. Y en tiempo restante. Pues el tiempo. Que tenemos. Disponible aún. Para poder hacer la entrega. Quiero ver. Esta entrega. Y cómo la puedo calificar. Ingresaré aquí. Ver calificar. Todas las entregas. Tenemos aquí. Nuestra tarea. Coronavirus. Quiero ver esta tarea. Y calificarla. De igual forma. Ingresamos aquí a calificación. Y la plataforma nos llevará. A una vista. En donde podemos. Ver el contenido. Y aquí está. Tenemos este documento. Podemos ver. La información. Directamente. Aquí en la plataforma. Y podemos navegar. Si es. En las páginas. De este documento. Si es que las tuviera. Este documento. Tiene seis páginas. Podemos navegar. Directamente. En ellas. Utilizando estos botones. En la parte superior izquierda. Podemos utilizar. Anotaciones directas. Podemos ponerle. Che. De que esto está muy bien. Podemos ponerle. De repente. Una carita triste. Si creemos. Que el contenido. No corresponde. Podemos navegar. A la siguiente página. Y seguir realizando. Anotaciones. Estos cambios. Que se realizan. En la tarea. Se van almacenando. Y le puedo poner. Una nota. Aquí al estudiante. Al ponerle la nota. Bastará con que le dé clic. En guardar cambios. Y mostrar el siguiente. Este botón. Me va a llevar. Al siguiente estudiante. Que haya realizado. No entrega. Y observemos. Un detalle aquí. Notificar a los estudiantes. Está habilitado. Quiere decir. Que le va a enviar. Una notificación. Al estudiante. Indicando que su tarea. Ha sido calificada. Va a guardar los cambios. Todo fue guardado. Y pasará. Al siguiente estudiante. ¿Por qué me sale en blanco? Porque el estudiante. No tiene entrega. Y ese resumen. Se ve aquí. En la parte derecha. Dice. No ha entregado. No hay. No hay calificación. Y todavía puede. Editar su entrega. Este estudiante. Entonces. Lo podemos dejar ahí. Para regresar al curso. Pues simplemente. Ingresamos. Al enlace. Que se encuentra. En la parte superior. Que lleva el nombre del curso. Y aquí tenemos. Todo el contenido. Que se ha ido trabajando. Regresemos al tema. De la videoconferencia. Ya tenemos nuestro enlace. Ya está publicado. Y observemos. Como. Tenemos nuestra vista. Cuando ingresen a la sala. Ustedes van a ver. Una vista similar a esta. Dice aquí. Tengo una alerta. Estamos presentando la pantalla. Muy importante aquí. Dar las indicaciones. A los estudiantes. Primero que nada. En la parte inferior. Tenemos tres botones. El primero de ellos. Lo que va a hacer es. Silenciar el micrófono. Cuando hay. Filtración de ruido. Buya. O una conversación. Primer paso. Es pedir a los estudiantes. Que se vayan conectando. Que por favor. Deshabiliten el micrófono. Para no generar. Interrupción. Mientras se brinda. La videoconferencia. El botón del medio. Nos va a permitir. Abandonar la sala. Eso ya será. Al finalizar. El tema. Y el tercer botoncito. Es el que nos va a permitir. Activar. O desactivar. La cámara. Se recomienda. Mantener la cámara. Desactivada. Para que el fluido. De esa. De la videoconferencia. Que se vaya a realizar. Pues no se vea afectado. Por un tema de conectividad. O de ancho de banda. Se recomienda siempre. Utilizar. Netamente. El micrófono. Y en el caso. Que sea necesario. Podremos. Activar. Una vista. La imagen de mi cámara. Se está viendo acá. En la parte superior izquierda. No se ve en la parte del medio. Porque estoy. Compartiendo. Mi pantalla. Vamos a desactivar. Para mejorar. La transmisión. Tenemos. El listado de personas. Que se encuentran conectadas. Aquí nos sale. Está mi persona. Está. Mi colega Franklin. Por ejemplo. Podemos ver aquí. Directamente. Que Franklin. Bueno. Tiene apagado el micrófono. Debe tener una función especial. Voy a desactivar el micrófono. Directamente acá. Si es que el estudiante. No lo hubiese. Hecho anteriormente. Para esto. Le damos un clic al micrófono. Nos sale esta alerta. Y podemos. Silenciar directamente. El micrófono. De esta forma. Nosotros podemos. Visualizar. El estado. De nuestro. Estudiante. La sala de videoconferencia. Nos va a permitir. Compartir información. A los estudiantes. Ahora. Estoy compartiendo. Esta capacitación. Con ustedes. Pero también. Recuerden. Que ustedes tienen. Material. Que va a complementar. La capacitación. Puede ser. Una diapositiva. Puede ser. Un documento. Tengo este documento. Y que necesitan. Ustedes. Necesitan. Compartir el escritorio. Para compartir el escritorio. Y mostrar este contenido. Ustedes deben estar. En la sala de la videoconferencia. Y aquí en la parte inferior. Encontrarán este botón. Acá dice. Estás presentando. Quiere decir que yo ya lo tengo. Habilitado. Este botón. Debe decir. Compartir pantalla. Y cuando ustedes le den un clic. Les saldrá. Dos opciones. Compartir pantalla. Compartir aplicación. Recomendamos. La primera opción. Que es compartir pantalla. Para que se pueda. Visualizar. Todas las acciones. Que se puedan. Realizar. En vuestro computador. Como la presentación. De una diapositiva. O la presentación. De un documento. También es posible. Grabar. La sesión. Que estamos realizando ahora. O que puedan realizar. Ustedes. Ustedes observarán. Aquí en la parte superior izquierda. Dice. Grabando. Y en vivo. Quiere decir. Que yo estoy haciendo. Una transmisión en vivo. Y al mismo tiempo. La estoy grabando. Esas opciones. Están disponibles. En este botoncito. En la parte inferior derecha. Que dice. Más opciones. Al darle clic. Esas opciones. De transmisión. Y de grabación. Estarán disponibles. Aquí en la parte superior. Las voy a dejar. Como están ahora. Porque estoy realizando. Esta capacitación. Cuando ustedes. Estén compartiendo. Su escritorio. Como lo estoy haciendo. En este momento. Ustedes podrán. Nadegar. En los documentos. Y podrán. Visualizar. Y los estudiantes. Podrán ver. El contenido. Y ustedes podrán. Realizar. La explicación. Del tema. Que están tratando. En ese momento. Cuando algún estudiante. Dese. Participar. Pues simplemente. Deben darle. La indicación. De que desactive. El micrófono. Y que pueda. Participar. Por favor. Franklin. Si pudieras. Apoyarnos con esto. Quiero mostrar aquí. Cómo se visualiza. El cambio del micrófono. Hola. ¿Cómo están? Hola. Buenos días. ¿Me escuchan? Si te escucho Franklin. Estoy seguro. Que todos los colegas. Que están participando. De la capacitación. También así lo hacen. Entonces. Por favor. Confírmame. Si estás. Visualizando. El archivo. PDF. Que tengo en pantalla. Sí. Correcto. Ahorita tengo lo que indica. Tutorial Moodle. Para importar contenido. Es cuando todo el texto. Que ya aparece. ¿No? Sobre el tema. Gracias Franklin. Entonces. Observen. Estamos. Desplazándonos en el contenido. Y. Los estudiantes. Van a poder. Visualizar este. Contenido. En la sección de personas. Está. El listado. Se va a visualizar. El listado de personas. Que se conectan. Y en el chat. Si fuera necesario. Podrán. Compartir. Contenido. O. Los comentarios. De aquellos estudiantes. Que de repente. No tienen un micrófono. Pueden hacerlo. A través de chat. El chat. También está disponible. En esta. Parte. Superior. Cuando ustedes. Terminen. De. Completar. La sesión. Y terminen ya. De compartir. El contenido. Simplemente. Cerrarán todo. Regresarán a la ventana. De. De la videoconferencia. Y podrán. Detener la. Presentación. Recuerden. Que si tienen alguna duda. O consulta. Contamos con nuestra mesa de ayuda. El cual se encuentra. Disponible. En la página. Principal. De la universidad. Basará con que le den un clic. Y puedan. Abrir. Un nuevo ticket. Completarán la información. Que corresponde. Y en los temas de ayuda. Si es referente. Al aula virtual. La última opción. Que está disponible. Si es alguna consulta general. También. Aparece aquí. En el asunto. Podrán problemas. En el aula virtual. Y en la sección de detalles. Para el motivo del ticket. Sean lo más específicos posible. Les agradecemos mucho. Vuestra participación. Y que tengan. Un excelente día. En la sección de detalles. En la sección de detalles. De la sección de detalles.